Música Apenas te fuiste ayer y ya te extrañé Fría se siente en la casa, siento amor Mis ojos ya están cansados, de tanto llanto Piensa que sin ti, mi vida no tiene valor Las fuerzas de mi alma están acabando Si no regresas tú, ¿qué será de mí? Hoy al amanecer desperté llorando No imaginé que tu adiós me doliera tanto Hoy comprendo que difícil es vivir sin ti Hoy solo te pido un favor Que tú nunca me olvides Si un día tú decides regresar a mí Yo te haré feliz y no dejarte ir Todas las fuerzas de mi alma están acabando Si no regresas tú, ¿qué será de mí? Hoy al amanecer desperté llorando No imaginé que tu adiós me doliera tanto Hoy al amanecer desperté llorando Hoy al amanecer desperté llorando Hoy no te brindan Hoy como aún esperas te quedaré Hoy no te quiero Hoy no te quiero Hoy no me olvides Hoy no te envolvió Si un día tú decides regresar a mí Hoy no te quiero Yo te agradeançar Y no perdí Hoy solo te pido un favor que tú nunca me olvides Si un día tú decides regresar a mí Yo te haré feliz y no dejarte ir ¡Suscríbete al canal! Estoy jugando con fuego al decirte que te quiero Pero no puedo evitarlo, es mi corazón un necio Sé que no debo amarte, tampoco quiero perderte Y es en mi vida el dilema que solo me hace sufrir Pues no sé qué será de mi vida sin tu amor Sé que será muy difícil soportar tanto dolor Y no sé qué será, no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir ¡Suscríbete al canal! Sé que no debo amarte, tampoco quiero perderte Y es en mi vida el dilema que solo me hace sufrir Pues no sé qué será de mi vida sin tu amor Sé que será muy difícil soportar tanto dolor Y no sé qué será, no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Pues no sé qué será de mi vida sin tu amor Sé que será de mi vida sin tu amor Sé que será muy difícil soportar tanto dolor Y no sé qué será, no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Y no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Porque nunca yo pude querer igual Hace tanto que no sé de esa mujer Que un día me diera tanto y tanto amor Yo por mi maldito orgullo desprecié Lo que ella me daba y hoy pagó mi error Y ahora no sé qué hacer, si ella no está El sufrimiento de ayer se hizo mayor Como quisiera encontrar a esa mujer que me dio tanto amor A repetirse no tiene, me caso ya Pero prometo si la vuelvo a encontrar Quererla tanto fue cuando nunca yo pude querer igual Y ahora no sé qué hacer, si ella no está Como quisiera encontrar a esa mujer que me dio tanto amor A repetirse no tiene, me caso ya Pero prometo si la vuelvo a encontrar Quererla tanto fue cuando nunca yo pude querer igual Y ahora no sé qué hacer, si ella no está El sufrimiento de ayer se hizo mayor El sufrimiento de ayer se hizo mayor En un pedazo de papel que no tiene ni sentido Escribes tu despedida, llenes todos mis recuerdos Si me pides de ti me olvide que lo nuestro terminado Entro cuál es el motivo del por qué todo cambiado No te imaginas cuánto sufro, al saber que hoy me dejas importar con mi dolor Por tu adiós, yo sufriré Nunca voy a comprender que con lo que pasó Te extrañaré, regresa amor Y si acaso te ofendí, yo te pido perdón Me pides de ti me olvide que lo nuestro terminado El oro cuál es el motivo del por qué todo cambiado No te imaginas cuánto sufro, al saber que hoy me dejas importarte mi dolor Por tu adiós, yo sufriré Nunca voy a comprender que fue lo que pasó Te extrañaré, regresa amor Y si acaso te ofendí, regresa amor Y si acaso te ofendí, yo te pido perdón No te imaginas cuánto sufro, al saber que hoy me dejas importar con mi dolor Hoy quiero abrazarla Hoy quiero abrazarla y no la tengo conmigo Quisiera decirle que estoy muy arrepentido Que me estoy muriendo, este será mi lastigo Y no sé qué pasará Y no sé qué pasará, no sé qué me pasará Sin su cariño Y no sé qué pasará, no sé qué me pasará Sin su cariño Me siento solo, que a ti te has ido Y me has dejado a ti muy herido Regresa a casa, amorcito mío Regresa ya Quisiera decidirle, cuando he sufrido No sé qué pasará, que no la olvido Estoy muriendo, sin su cariño Y sin su amor Hoy quiero abrazarla y no la tengo conmigo Quisiera decirle que estoy muy arrepentido Que me estoy muriendo, este será mi lastigo Y no sé qué pasará, no sé qué me pasará Sin su cariño Y no sé qué pasará, no sé qué me pasará Sin su cariño Pues me siento solo, que a ti te has ido Y me has dejado a mí muy herido Regresa a casa, amorcito mío Regresa ya Quisiera decirle, cuando he sufrido No sé qué pasa, que no la olvido Me estoy muriendo, sin su cariño Y sin su amor Pues me siento solo, ya tú te has ido Y me has dejado a mí muy herido Regresa a casa, amorcito mío Regresa ya Quisiera decirle, cuando he sufrido No sé qué pasa, que no la olvido Estoy muriendo, sin su cariño Y sin su amor No sé qué pasa, que no la olvido Mi cuerpo ya no tiene alma Mi cuerpo ya no tiene alma Ya no tiene fuerzas para amar Se han muerto ya mis ilusiones Y nadie las revirá Y si sabías que te amaba Eras lo más grande para mí De pronto me das la espalda ¿Por qué me dejaste así? Ay, 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 mi corazón Ahora ya no puede amar El amor quiera mi vida Nunca más regresará Tu cuerpo ya no tiene alma Ya no tiene fuerzas para amar Ya no tiene fuerzas para amar Se han muerto ya mis ilusiones Y nadie las revivirá Si sabías que te amaba Si sabías que te amaba Eras lo más grande para mí De pronto me das la espalda ¿Por qué me dejaste así? Ay, 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 mi corazón Ahora ya no puede amar Ya, 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 ya se marchita Ya no quiere faltar Ay, 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 mi corazón Ahora ya no puede amar El amor quiera mi vida Nunca más regresará Ay, 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 mi corazón Por más que quiero No te olvido Vida mía Porque te fuiste Pero tu imagen En mí quedó prendida Aquella tarde Aquella tarde Cuando dijiste adiós Me heriste el alma Y aquel amor Y aquella tarde Tarde cuando dijiste adiós Me heriste el alma Y aquella tarde Y aquella tarde Estás en mí Y en cada poro De mi piel Te llevo No me acostumbro A pesar de que el tiempo pasa A estar sin verte Aunque tú estás Siempre conmigo Pues los recuerdos Que yo tengo de ti A cada instante Hacen que sufra Y que mi dolor Y que mi dolor Se haga más grande Estás en mí Como la sangre Que corre por mis venas Estás en mí Igual que el mar Unido a sus arenas Estás en mí Como el color azul Está en el cielo Estás en mí Y en cada poro De mi piel Te llevo ¡Suscríbete al canal! Y que mi dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás en mí como la sangre que corre por mis venas Estás en mí igual que el mar unido a sus arenas Estás en mí como el color azul que está en el cielo Estás en mí y en cada foro de mi piel te llevo Estás en mí como el color azul que está en el cielo Estás en mí como el color azul que está en el cielo Que te clavaste en mi mente La primera vez que te vi desde ese momento sentí quererte Mi corazón de ti se ha enamorado Y aunque yo lo quiera evitar mi corazón vuelve Te amo Te amo desde aquel momento en que yo te vi por primera vez Ya quiero verte nuevamente pues si no te veo ya no sé qué hacer Mi corazón este triste de que te fuiste comenzó a sufrir Te pido por favor regresa que si no regresas me voy a morir Te pido por favor regresa que si no regresas me voy a morir Mi corazón De ti se ha enamorado De ti se ha enamorado Ya quiero verte ya no sé ya no sé qué hacer Ya quiero verte nuevamente pues si no te veo ya no sé qué hacer Mi corazón este triste de que te veo ya no sé qué hacer Mi corazón este triste de que te fuiste comenzó a sufrir Te pido por favor regresa que si no regresas me voy a morir Te pido por favor regresa que si no regresas me voy a morir Y luego regresas me voy a morir Te pido por favor regresa que si no regresas me voy a morir Quiero que sepas que me gustas tanto Y que ya no aguanto las ganas de estar junto a ti Quiero que sepas que te llevo dentro En mi pensamiento y a cada momento estás en mí Pues conocerte fue lo más bonito que me ha sucedido Y soy muy feliz y la esperanza más grande que tengo De abrazar tu cuerpo y llenarme de ti Y la esperanza más grande que tengo De abrazar tu cuerpo y llenarme de ti Llenarme de ti, de tu calor, de tus caricias De tu mirada y tu sonrisa De todo lo que tienes tú Llenarme de ti, de tu calor, de tus caricias De tu mirada y tu sonrisa De todo lo que tienes tú Quiero que sepas que me gustas tanto Y que ya no aguanto las ganas de estar junto a ti Y la esperanza más grande que tengo De abrazar tu cuerpo y llenarme de ti Y la esperanza más grande que tengo De abrazar tu cuerpo y llenarme de ti Llenarme de ti, de tu calor, de tus caricias De tu mirada y tu sonrisa De tu sonrisa, de todo lo que tienes tú Llenarme de ti, de tu calor, de tus caricias De tu mirada y tu sonrisa, de todo lo que tienes tú Recuerdo cuando te marchaste Sufrimiento me quedó Recuerdo cuando te marchaste Mi corazón te lloró Tu capricho dominó Que capricho, que capricho, que caprichosa Yo no sé cómo entenderte Por capricho, por capricho y por vanidosa Ya verás, vas a perderte Recuerdo cuando te marchaste Sufrimiento me quedó Recuerdo cuando te marchaste Mi corazón te lloró Mi corazón te lloró Tu capricho dominó Que capricho, que capricho, que caprichosa Yo no sé cómo entenderte Por capricho, por capricho y por vanidosa Ya verás, vas a perderte Pero qué caprichosa eres Yo no sé ni lo que quieres Pero qué caprichosa eres Yo no sé ni lo que quieres Pero qué caprichosa eres Yo no sé ni lo que quieres Pero qué caprichosa eres Yo no sé ni lo que quieres Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Esta vez, si te vas No pienses regresar Porque ya me cansé Y no pienso aguantarte más Vete ya, por favor No me des Más dolor Prefiero Este adiós Si es que ya No hay amor No hay amor No hay amor Pa' pa' enterrarte Aún tengo humildad No me muevas sin tenerte Si no hay amor Si no hay amor Vale más perderte Vete ya Por favor No hay amor No hay amor Entretenerte Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor no hay amor, vale más perderte, adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Que solo estoy sin tu amor, llora mi corazón. Quien te está dando más que yo, quien me robó tu corazón. Las horas que paso sin ti, te juro no las puedo vivir. Es que te llevas de todo lo que había en mí. No soporto más estar, ni un minuto más sin ti. Cariño, nadie puede adueñarse de algo que fue tan mío. Ven que hoy te quiero decir, cuánto te amo, cariño. Ven de este dolor que siento, me quedé sin ti. No soporto más que yo, quien me robó tu corazón. No soporto más que yo, quien me robó tu corazón. Es que te llevas de todo lo que había en mí. No soporto más que yo, quien me robó tu corazón. No soporto más estar, ni un minuto más sin ti. Cariño, nadie puede adueñarse de algo que fue tan mío. Ven que hoy te quiero decir, cuánto te amo, cariño. Ven de este dolor que siento, me quedé sin ti. Como quisiera tenerte en mis brazos, mujer, y decirte te amo. Como quisiera que tú comprendieras lo tanto que te quiero a ti. Como decirte, mujer, lo que sufro por ti, lo que siento aquí dentro. Que no duermo por ti, pienso mucho en tu amor, no me caliente el sol. Que te quiero, que te quiero. Tú eres la luz de mi vida, el aire que respiro pa' poder vivir. Que te quiero, que te quiero. Si tu amor no soy nada, sin ti yo me muero por ti, no quiero morir. Si tu amor no soy nada, sin ti yo me muero por ti, no quiero morir. Que te quiero, que te quiero. Que te quiero, que te quiero. Tú eres la luz de mi vida, tu eres la luz de mi vida, el aire que respiro pa' poder vivir. Que te quiero, que te quiero. Si tu amor no soy nada, sin ti yo me muero por ti, no quiero morir. Que te quiero, que te quiero. Si tu amor no soy nada, sin ti yo me muero por ti, no quiero morir. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero. Me da lástima saber que tú ya como mujer eres un hotel de paso. Cualquiera puede llegar para poder descansar un rato entre tus brazos. ¿Qué pasó con tu antivés? ¿Qué mostraste alguna vez? ¿Dónde está aquel orgullo? Ahora todo ya cambió, y el amor que un día te di, fíjate que ya no es tuyo. Un beso en mi, una gran pena de amor, pero ahora me doy cuenta que fue lo mejor. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora le das valor a lo que perdiste. Que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora puedes largarte por donde veniste. Y cuando tengas un cuarto desocupado, me echas un fono. Te gusta, te gusta, te gusta. ¿Qué pasó con tu antivés? ¿Qué mostraste alguna vez? ¿Dónde está aquel orgullo? Ahora todo ya cambió, y el amor que un día te di, fíjate que ya no es tuyo. Un beso en mi, una gran pena de amor, pero ahora me doy cuenta que fue lo mejor. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora le das valor a lo que perdiste. Que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora puedes largarte por donde veniste. Y vas a acabar mal, vas a acabar mal, yo lo sé. Que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora le das valor a lo que perdiste. Que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora puedes largarte por donde veniste. Que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora le das valor a lo que perdiste. Que bueno, que bueno, que bueno que te fuiste. Ahora puedes largarte por donde veniste. Que bueno, que bueno que bueno. Música Mi vida sin ti no es más que dolor, mis días son tristes y una emoción Necesito tu calor, necesito tu amor, vuelve por favor ten compasión Esos bellos momentos de amor, en el tiempo vivimos tú y yo Sería difícil olvidar, imposible de borrar, en mi mente tu risa y tu mirar Ay, 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 corazón vuelve a mi, vuelve a mi lado por favor, te amo tanto mi amor Ay, 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 corazón vuelve a mi, regresa pronto por favor, regresa pronto mi amor que ya no aguanto más Ay, 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 corazón vuelve a mi, vuelve a mi lado por favor, te amo Regresa pronto mi amor que ya no aguanto más Regresa pronto mi amor que ya no aguanto más Quiero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde, no puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Te cuida como a un bebé, y eso a mi no me gusta Me tienes que comprender, querida Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren, a la Raquelita Pero ella a mi no me deja, tener una noviecita Ya no seas mala mi amor Ya no seas mala Raquel, porque me estás perdiendo Me estás perdiendo Pero Raquel, no seas mala mi Raquelita Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita No seas mala, no seas mala mi Raquelita Si la ni de ti candé, que sufro mucho Si la mira díganle que vuelvo a mí Pues sin ella esta vida no la quiero Porque ella es la propia vida para mí Yo nunca me di motivos para que se fueran Pero al regresar a casa ya no la encontré Yo usaba la vida entera para complacerla No me explicó el motivo por que se fue Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Ahora sufro porque no sé dónde estará Por eso si la miran díganle que vuelva ya Yo nunca le di motivos para que se fueran Pero al regresar a casa ya no la encontré Yo usaba la vida entera para complacerla No me explicó el motivo por que se fue Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Ahora sufro porque no sé dónde estará Por eso si la miran díganle que vuelvo yo Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Yo nunca le dije un adiós pero ella se marchó Por eso si la miran díganle que vuelva ya Música La soledad me hace entristecer Tú ya no estás y sin saber por qué Este corazón no tiene vida sin ti Te llevas toda mi alma y mi existir Que solo estoy, que triste realidad Este dolor me mata sin piedad Eres tú mi vida, lo que amo de verdad Sin ti solo me queda soledad Adiós, me duele amor Me dejas tu recuerdo y mi dolor Ya no puedo más vivir sin ti Me duele imaginarte, solo pienso en ti Regreso por favor Las noches son tan frías Sin tu calor No soporto más Es de sufrir Perdóname cariño Te necesito aquí Adiós, me duele amor Me duele amor Me dejas tu recuerdo y mi dolor Ya no puedo más vivir sin ti Me duele imaginarte, solo pienso en ti Regresa por favor Regresa por favor Las noches son tan frías Sin tu calor No soporto más Es de sufrir Perdóname cariño Te necesito aquí Te necesito aquí Si alguien al decirte quiero Utiliza un modo nuevo Ese soy yo Ese soy yo Yo te llevo en el alma En mi pensamiento Eres mi deseo Si hay alguien que te ame Ese soy yo Y si buscas a tu príncipe azul Ese soy yo Si alguien al decirte quiero Utiliza un modo nuevo Ese soy yo Si alguien da su vida entera Y te sigue a donde quiera Ese soy yo Y si alguien cada mañana Siempre al despertar te llama Ese soy yo Pues si hay alguien que te quiera Y al no mirarte se muera Ese soy yo Yo te quiero, te quiero Y me desespero si no te veo Yo te llevo en el alma Y en mi pensamiento eres mi deseo Si hay alguien que te ame Ese soy yo Yo te quiero, te quiero Y me desespero si no te veo Yo te llevo en el alma Y en mi pensamiento eres mi deseo Si hay alguien que te ame Ese soy yo Desde que tú te fuiste Mi corazón te llora Yo no entiendo la razón Que poquito fue tu amor Ahora te lloro Lágrimas, lágrimas Te lloro Recuerdo que me decías Que nunca me dejarías Y ahora que me doy cuenta Que me dejas por otro amor Llorando Llorando me quedé llorando Nunca me imaginé Que me engañabas tú A lo macho yo te quise Tanto como nunca me amaba Otra mujer igual Desde que tú te fuiste Mi corazón te llora Mi corazón te llora Yo no entiendo la razón Que poquito fue tu amor Ahora te lloro Ahora te lloro Lágrimas, lágrimas Te lloro Recuerdo que me decías Que nunca me dejarías Y ahora que me doy cuenta Que me dejas por otro amor Llorando me quedé llorando Nunca me imaginé Que me engañabas tú A lo macho yo te quise Tanto como nunca me amaba Otra mujer igual Llorando me quedé llorando Nunca me imaginé Que me engañabas tú Llorando me quedé llorando ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y dejas este corazón vacío ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si sabes bien que me dejas herido ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si sabes bien que sin mí no tengo vida ¿Por qué te vas? No te vayas por favor No me dejes sin tu amor Y dime ahora ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas por favor No te vayas por favor Como jamás No me dejes sin tu amor y dime ahora, ¿por qué te vas? Música Hoy deseo estar contigo, sentirte cerca, tan cerca de mí Envolverte con caricias, con todo ese amor que hoy guardo para ti Hoy siento que la soledad rompe mi existir, cada día sin ti Cómo poder olvidar el sabor de tus besos, el calor de tu piel Eres mi mujer amada, vuelve a mí, perdóname Cómo poder olvidar esos bellos momentos que me diste tú Cómo poder olvidar, poder arrancarte de mi corazón Desde que te marchaste, siento que te quiero, me haces falta tú Desde que te marchaste, siento que te quiero, me haces falta tú Cómo poder olvidar, poder arrancarte de mi corazón Cómo poder olvidar esos bellos momentos que me diste tú Cómo poder olvidar, poder arrancarte de mi corazón Desde que te marchaste, siento que te quiero, me haces falta tú Desde que te marchaste, siento que te quiero, me haces falta tú No quiero volver a verte, pues me hace mucho daño Tu hipocresía, sé que ya no me quieres Toda tu ternura, mejor será perderte, no seguir sufriendo lo que hoy sufro Sigue tu camino, sigue tu camino Mejor será perderte, no seguir sufriendo lo que hoy sufro Sigue tu camino, sigue tu camino Sigue tu camino, dañando corazones con tu orgullo Aléjate, 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 si no puedes quererme Aléjate, vuelva nunca más a jugar con el amor Después vas a llorar y nada calmará tu dolor Música Aléjate, aléjate, aléjate Si no puedes quererme, aléjate No vuelvo nunca más a jugar con el amor Después vas a llorar y nada calmará tu dolor No vuelvo nunca más a jugar con el amor Nunca ya, nunca voy a aceptar Fuiste mala y no sé qué hacer En pedazos tú me entregaste Todo el mundo de mi triste querer Nunca, nunca me sentí tan mal Tan desesperado Hoy voy a llenar mi vida Con una y mil alegrías No haré caso a mi dolor Ahora que te necesito Que me siento tan perdido Y tú ya no estás conmigo Quiero perderme en el tiempo Aún mejor si no me encuentro Y todo es por tu cariño Que de todos los recuerdos que vivimos De todos uno es el peor Y ese es tu olvido Que de todos los recuerdos que vivimos Ahora que te necesito Que me siento tan perdido Y tú ya no estás conmigo Quiero perderme en el tiempo Aún mejor si no me encuentro Y todo es por tu cariño Que de todos los recuerdos que vivimos De todos uno es el peor Y ese es tu olvido Que de todos los recuerdos que vivimos De todos uno es el peor Y ese es tu olvido Que de todos los recuerdos que vivimos Que de todos los recuerdos que vivimos La dejé partir Porque no pude darle más que solo amor Después que le entregué Estima a mi alma Sin compasión Cuanto lamento Cuanto el toque perdí No imaginaba que solo iba a sufrir Sofro el desprecio Solo me queda Y su desamor Me lloró La dejé partir Porque no pude Porque no pude darle más que solo amor Después que le entregué Después que le entregué Después que le entregué mi corazón En otros brazos de mí se olvidó Y lo destrozó Entre brazos ella lo dejó Hoy me arrepiento de haber creído su amor Cuanta tristeza siente mi corazón Es su recuerdo Y su recuerdo Lestima mi alma Sin compasión Cuanto lamento El tiempo que perdí No imaginaba que solo iba a sufrir Sofro el desprecio Solo me queda Y su desamor Y el dolor Tengo recuerdos de mi corazón Recuerdos grandes Recuerdos que nunca olvido Recuerdos de una casa vieja Porque ahí tuve un cariño No hay más un rato Solo los dos vivimos Así fue Así que hizo el destino Yo sé Que tú aún me quieres Porque este amor De veras fue bonito En esa casa vieja Quedaron los recuerdos Las huellas de muchas caricias Y también de muchos besos No sé No sé si aún te acuerdas Lo mucho que me amabas En esa casa vieja Si te acuerdas Un día fuiste mía No más un rato Los dos vivimos Así fue Así fue Así que hizo el destino Yo sé Que tú aún me quieres Que tú aún me quieres Porque este amor De veras fue bonito En esa casa vieja En esa casa vieja Quedaron los recuerdos Quedaron los recuerdos Las huellas de muchas caricias Y también de muchos besos No sé si aún te acuerdas Lo mucho que me amabas En esa casa vieja Si te acuerdas Un día fuiste mía En esa casa vieja No sé si aún me quieres Todo lo que soy en la vida te lo dejo a ti Porque desde que tú llegaste yo soy muy feliz Y cuando tú no estás muero en la soledad Por favor vuelve pronto que esta tristeza me va a matar Nada me importa si no estás tú, me falta todo sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu amor Nada me importa si no estás tú, me falta todo sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu amor Música Todo lo que soy en la vida te lo dejo a ti Porque desde que tú llegaste yo soy muy feliz Y cuando tú no estás muero en la soledad Por favor vuelve pronto que esta tristeza me va a matar Nada me importa si no estás tú, me falta todo sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu amor Nada me importa si no estás tú, me falta todo sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu amor Regresa pronto que yo me muero sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu calor Regresa pronto que yo me muero sin tu calor Hoy deseo estar contigo, sentirte cerca, tan cerca de mí Envolverte con caricias y todo ese amor que hoy guardo para ti Hoy siento que la soledad rompe mi existir Cada día sin ti ¿Cómo poder olvidar el sabor de tus besos, el calor de tu piel? Eres mi mujer amada, vuelve a mí, perdóname ¿Cómo poder olvidar esos bellos momentos que me diste tú? Cómo poder olvidar poder arrancarte de mi corazón Desde que te marchaste siento que te quiero y haces falta tú Desde que te marchaste siento que te quiero Me haces falta tú ¿Cómo poder olvidar esos bellos momentos que me diste tú? ¿Cómo poder olvidar, poder arrancarte en mi corazón? Desde que te marchaste siento que te quiero Me haces falta tú Desde que te marchaste siento que te quiero Me haces falta tú Música Lo siento, mis pobres ojos lloran del dolor Comprende por favor que yo te amo Si me dejas moriré sin tu amor No te vayas, no, no me dejes Mátame si te vas creo sería mejor Arráncame la vida si te vas Si vas a decirme adiós Mátame Aunque muerta te amaré Te amaré Te llevaré en el alma En mi alma te adoraré Te amo aunque tú de mí Y ya no sientas nada Déjame darte un beso Aunque después tú me des la espalda Música Música Lo siento, mis pobres ojos lloran del dolor Comprende por favor que yo te amo Música Si me dejas moriré sin tu amor No te vayas, no, no me dejes Mátame si te vas creo sería mejor Arráncame la vida si te vas Si vas a decirme adiós Si vas a decirme adiós Mátame Aunque muerta te amaré Te amaré Te llevaré en mi alma En mi alma te adoraré Te amo aunque tú de mí Y ya no sientas nada Déjame darte un beso Aunque después tú me des la espalda Música 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 La dejé partir Porque no pude darle más que solo amor Música Después que le entregué mi corazón Música En otros brazos de mí se olvidó Y lo destrozó Música Música En pedazos ella lo dejó Música Música M textura Música Sin compasión Cuanto lamento por tiempo que perdí No imaginaba que solo iba a sufrir Y sopro el desprecio Solo me queda Y su desamor Me volvió La dejé partir Porque no pude darle Más que solo amor Después que le entregué Mi corazón En otros brazos De mí se olvidó Y lo destrozó En pedazos Ella lo dejó Hoy me arrepiento del querido desamor Cuanta tristeza siente mi corazón Es su recuerdo Lastima mi alma Sin compasión Cuanto lamento por tiempo que perdí No imaginaba que solo iba a sufrir Sopro el desprecio Solo me queda Y su desamor Que lo todo Que lo todo Era una tardita linda cuando te conocí Yo veía que bailabas y bailabas Y mis ojos clavados, clavados en ti Y yo esperando una oportunidad De contigo platicar Me enamoré de ti de la manera más rápida Y que hoy no puedo más estar sin ti Sin ti Eres bella, eres divina Tu belleza me inspira Hacerte más que una canción Eres bella, eres divina Tu belleza es tan inmensa Que dice más que mil poesías Me enamoré de ti de la manera más rápida Y que hoy no puedo más estar sin ti Sin ti Eres bella, eres divina Tu belleza me inspira Hacerte más que una canción Eres bella, eres divina Tu belleza es tan inmensa Te dice más que mil poesías Me enamoré de ti de la manera más rápida Música 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 Me gusta tanto estar contigo Por tu forma de querer La pasión que necesito Tú la tienes Me haces enloquecer No quiero dejar de amarte No puedo vivir sin ti Y ya quiero abrazarte nuevamente Llenarme de ti Y ya quiero abrazarte nuevamente Llenarme de ti Música Hoy quiero verte Otra vez quiero sentir tu piel Nuevamente recorrerte De la cabeza a los pies Hoy quiero verte Y sentirte como ayer Y creo que en nuestras frentes El sudor que da el placer Música Me gusta tanto estar contigo Por tu forma de querer La pasión que necesito Tú la tienes Me haces enloquecer No quiero dejar de amarte No puedo vivir sin ti Y ya quiero abrazarte nuevamente Llenarme de ti Y ya quiero abrazarte nuevamente Llenarme de ti Música Hoy quiero verte Otra vez quiero sentir tu piel Nuevamente recorrerte De la cabeza a los pies Hoy quiero verte Y sentirte como ayer Y creo que en nuestras frentes El sudor que da el placer Y ya quiero abrazarte nuevamente recorrerte Y ya quiero abrazarte nuevamente recorrerte Y sentirte que en nuestras frentes El sudor que da el placer Soy mexicano, lo digo con orgullo Y mis hermanos están en todo el mundo Traigo en el pecho un corazón alegre Y con este merengue se los voy a entregar Soy mexicano y quiero a toda la gente Si doy mi mano la doy sinceramente Y aunque en el mundo existan las fronteras Para que yo los quiera no me van a importar Los de Guatemala, soy mis hermanos Los de El Salvador, soy mis hermanos Los de Nicaragua, soy mis hermanos Los del Ecuador, soy mis hermanos Hondureños, panameños y también portalesenses Haitianos, colombianos y todos los canadienses Chileno, argentino y todos los canadienses Junto con el juano, orientales y peruanos Y todos los del mundo Los de El Salvador, soy mis hermanos Y todos los del mundo Los de El Salvador, soy mis hermanos Y todos los del mundo Los de El Salvador, soy mis hermanos Y todos los del mundo Los de El Salvador, soy mis hermanos Soy mexicano y quiero a toda la gente, si doy mi mano la doy sinceramente Y aunque en el mundo existan las fronteras, para que yo los quiera no me van a importar Los de Guatemala, son mis hermanos, los de El Salvador, son mis hermanos Los de Nicaragua, son mis hermanos, los del Ecuador, son mis hermanos Hondureños, panareños y también contarenses, haitianos, colombianos y todos los carrienses Chileno, argentino y todos los islamos, junto con el cubano, orientales y coano Y todos los del mundo, son mis hermanos 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 Yo soy mexicano, si les brindo mi mano, se las doy como hermano Yo soy mexicano, si les brindo mi mano, se las doy como hermano Los de Guatemala, son mis hermanos Los de El Salvador, son mis hermanos Los de Nicaragua, son mis hermanos Los del Ecuador, son mis hermanos Y todos los del mundo, soy mis hermanos Deu tu fotografía y esta pena mía Comenta más, porque yo no hago otra cosa que sufrir Y sufrir desde que tú no estás Yo no puedo estar sin verte y aunque estás ausente Sé que volverás, mi corazón está triste Porque tú te fuiste y grita vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de tu dolor Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de tu dolor Música Yo no puedo estar sin verte y aunque estás ausente Sé que volverás, mi corazón está triste Porque tú te fuiste y grita vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de tu dolor Vuelve ya, vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de tu dolor Vuelve ya, vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de tu dolor Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de tu dolor Vuelve ya, vuelve por favor Estoy triste Y tú querías vivir Y tú querías vivir Yo me ocupaba de otras cosas, no de ti Ahora que te necesito Te alargamos Después, el silencio de tu voz me atormenta Por la noche, por ser egoísta Por favor, en tu gol, vamos a empezar Eres agua que al caer se va secando con los rayos del sol Así me quitas tu querer Y te olvidas que por siempre te amaré Estoy triste porque sé Que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí Para intentar decirme que te vas Ahora que te necesito Te alejas El silencio de tu voz, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta Por favor, en tu gol, vamos a empezar Eres agua que al caer se va secando con los rayos del sol Así me quitas tu querer Y te olvidas que por siempre te amaré ¡Gracias!